Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola, Luis. Buenos días. Dios te bendiga. Hola. Bienvenido a esta plática de este día 20 de abril 2020. 20 de abril 20. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno que estamos por aquí en la plática. Esperamos que tengamos una buena reunión el día de hoy también. Sí, claro. ¿Cómo has estado? ¿Qué dice Tampico? Tampico. Pues este, cada día aumentando el número de casos, pero tratar de sobreponerse, ¿no? De hacer lo que uno tiene que hacer. Sí. Y pues nada más. Bueno, muy bien. Sí, ya estamos en medio, ya estamos en medio de toda esta situación. Ni modo que digamos, bueno, yo me voy a salir. Pues ¿a dónde nos vamos? Sí, ahorita también. Estuve platicando con algunas personas ayer. Me decían, no, pues es que yo he visto que, pues no, no hay ni uno que se enferme de coronavirus por aquí. Ni yo. ¿Y tú? No, tampoco. ¿Y tú? No, tampoco. Se me hace que son mentiras, dicen. Como ellos no vieron, ya, 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 ya eso ya es la realidad de ellos. Hasta ni siquiera con tu mente. Imagínate, bueno. No, les tuve que pasar un video muy trágico que me mandaron y donde se veían, pues una gran cantidad de personas ya en sus sacos ya para, para, este, estarlos cremando por la cantidad grande de muertos que ha habido. Y, bueno, pues eso fue una, una, algo sencillo para que ellos vean que sí es realidad porque dicen, no, se me hace que no, se me hace que no existe eso. Bueno. Es que, fíjate que esto del internet y todo esto nos ha hecho tener una percepción diferente de lo que era antes el mundo. Y ahora tienes que verlo, tienes que verlo en video y todo, porque si no, entonces no existe. Sí, 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 sí. No, la verdad es que es difícil. Ahora, este, yo recuerdo, la verdad, la cuestión es todo visual de videos y de internet y todo eso. Es cuestión casi totalmente visual. Este, nos ha cambiado la perspectiva de la vida. Inclusive ya tener televisión y ver muchos muertos en televisión, pues ese nos ha cambiado también la perspectiva de la vida. Este, antes veíamos a una persona que fallecía y era tremendo para todos. Nosotros nos asustábamos y era, y era algo grave. O sabíamos de alguien que había sufrido un accidente y era, todos estaban asustados. Y ahora no, ahora es como algo normal, como una película más o menos, ¿no? Pero pues realmente no es una película, es algo más trágico, más difícil. Muy bien, bienvenidos también. Tenemos aquí a Lupita que está con nosotros. Vamos a empezar, ya voy a empezar a silenciar ya los, este, a cada uno de todos nosotros para irnos manteniendo así como estamos para, para tener una, una buena, una buena interacción también. Muy bien. Aquí, bueno, tengo a Chela. Chela, bueno, pues este, nada más, este, qué bueno que estás con nosotros también. Esperamos que, que también podamos estar, este, bien en esta, en esta, en este día con todo lo que estamos haciendo. Ahora Chela está una Motorola. Nada más, la recomendación es de que, pues, silencien sus, 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 sus micrófonos para poder, para poder estar, pues, en la plática. Muy bien, vamos a seguir adelante con todo lo que estamos haciendo. Qué bueno que vemos aquí a Chela ya con, 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 con alguien aquí con tapabocas. Y así, así, así deberíamos de estar todos, ¿verdad? Ya todos los que salimos a la calle. Muy bien, vamos a continuar. Déjenme hacer la, la presentación. Y el día de hoy tenemos un producto formidable. Déjenme compartírselos aquí en pantalla. Y vamos a, a tener algo. Déjenme también quitar. Vamos a quitar, vamos a quitar el panel de video para poder tener un poquito más de capacidad para, para estar viendo este, esta presentación. Muy bien, eh, como sabemos todos, Sanax es un estilo saludable de vida. Y la verdad es que sí lo es. Es un estilo saludable de vida. Vamos a ir viendo un producto hecho por Sanax que, que vale la pena estar platicando de él ya que, pues, lleva muchos, muchos, este, consideraciones que quiero ver el día de hoy. Este es el 28POSP próstata. Este, eh, ha sido modificado en varias ocasiones. Y creo yo que en esta ocasión ha sido la mejor de todas. E inclusive, eh, desde que teníamos este producto como, como cápsula IT. Y ha sufrido estas modificaciones. En estas son las mejores que, que he estado viendo. Entonces, es que los voy a ir compartiendo. Son tres las enfermedades que se pueden desarrollar en la próstata. Es un producto especial para la próstata. 28PO. De estas tres enfermedades, son las más comunes. Claro, hay otras un poquito más avanzadas o más especializadas. Pero vamos a ir hablando acerca de estas tres enfermedades que son las más comunes. Una es la hipertrofia benigna de próstata, la HBP, que es un crecimiento no maligno de glándula prostática, estrechamente relacionado con la edad. Otra es la prostatitis o la inflamación de la próstata. Y esta puede ser aguda o crónica. Y tenemos una tercera también, que es el cáncer de próstata, que se denomina cáncer de próstata al que se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino, llamado próstata. El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. SANAX desarrolló el tratamiento 28PO-SP con su efectiva fórmula de 16 hierbas selectas. Aquí voy a hacer una aclaración. En el catálogo dice 12 hierbas. Ahorita las vamos a ir contando, pero sí, realmente son 16 las plantas que contienen. Y vamos a ver la función de cada una de ellas. Los ingredientes. Es axocopaque, que es esta planta. Muy bonita, por cierto. Que esta planta es analgésica, antioxidante, antiinflamatorio, aromaterapéutico, astringente, carminativo, diurético, emenagogo, estimulante, protector renal y tonificante general. ¿Por qué incluí casi todo lo que hace el axocopaque? Para que pongamos un poquito de atención que cada una de estas cosas que hace una planta nos va a ayudar en una acción terapéutica bastante interesante en el organismo. Sobre todo aquí vamos a ver muchas cosas que son mucho, muy, muy buenas para nosotros. Dice, bueno, ¿y por qué incluí diurético, carminativo y emenagogo? Bueno, precisamente ahorita los vamos a ir viendo despacito. Carminativo, precisamente hay que expulsar los gases para evitar la presión dentro de la próstata. Diurético es algo que tenemos que utilizar en la próstata precisamente para hacer la limpieza. Y emenagogo, dice, pues emenagogo es para mujeres. Sí, pero es también estimulante en la cuestión sexual de varonil. Es que nos va a ir ayudando a tonificar mucho la próstata también. Entonces, acuérdense que un producto tiene, más bien una planta, tiene entre 4 y 14 funciones en el organismo. Aquí estamos hablando de 16 plantas. Este es un complemento alimenticio maravilloso. No solamente para la próstata, sino para muchas otras cosas. Y lo vamos a estar viendo ahorita detalladamente. Tiene también pelos de elote, el suameis. Que, pues, aquí yo incluí para que se vieran dos. Este, uno un poquito más verde y un poquito más maduro. Pero en sí, realmente son los pelos de elote, que es lo que contiene el producto. Y el pelo de elote, posee sustancias como proteínas, vitaminas, carbohidratos, calcio, potasio, magnesio, sodio y compuestos como flavonoides, que son importantes para retardar el envejecimiento. Además de acción antiinflamatoria en el cuerpo. Por esta causa, esta planta posee, además, propiedades hipoglucemiantes, depurativas y en contra de la fatiga también. Las propiedades diuréticas del cabello de elote es conocida por relajar el revestimiento de la vejiga y de los túbulos renales, reduciendo la irritación y aumentando la eliminación de la orina. Además, el pelo de elote es considerado un hipotensor leve por ayudar a bajar los niveles de presión alta a través de la absorción de sodio. Esto es muy interesante cómo funcionan los pelos de elote. Dicen, bueno, pero son pelos de elote. Bueno, fíjense qué interesante. Y que los pelos de elote también nos ayudan mucho en la cistitis, en la nefritis, en la prostatitis, en los cálculos, en los riñones, en la gota, en la incontinencia urinaria y en la hinchazón. Qué interesante, ¿verdad? También tenemos el cocolmeca, que este es una fabulosa planta también. Aquí la tenemos, que es llamada también el frijol de la montaña. Y que esta planta también, las sustancias orgánicas que contiene, promueven la eliminación de urea, de ácido úrico y otros desechos orgánicos. Así es que van a satisfacer en mucho a la próstata para ir disminuyendo su inflamación. Tiene propiedades diuréticas, estimulantes, es antirreumática y es sudorífica también. O sea, vamos a eliminar muchas materias orgánicas que no nos sirven a través de esta planta. También contiene cola de caballo. Les voy a recomendar que cierren su micrófono, por favor. Les voy a recomendar que cierren su micrófono para poder continuar. La cola de caballo, que también es esta planta, que por cierto, la he visto yo en adornos en muchas de las casas de por aquí cerquita. Dije, mira cómo tienen esta planta como adorno. Es muy bonita la planta, la cola de caballo. Bueno, esta es antiinflamatoria. Es también antianémica. También es remineralizante. Es antidiarréica. Antifúngica, o sea, elimina hongos. Antioxidante, es cicatrizante y es antiséptico. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla de planta. Muy bien. También tenemos el hinojo. Que ya lo hemos manejado nosotros en Xanax, en muchas otras plantas. Y ahora también lo manejamos suelto, individualmente. El hinojo tiene muchas funciones en el organismo. Oye, esta es la planta del hinojo. Y el hinojo, aparte de todas estas funciones, tiene otras muchas otras más también. Pero este aquí lo ponemos como diurético, relajante también, antiinflamatorio. Es rico en fibra y carbohidratos también. También es rico en calcio, en fierro, fósforo, vitamina A y vitamina B3. O sea, la niacinamida o la niacina. También tiene anetol y estragol. Estas dos sustancias o estas dos esencias son muy interesantes. Porque van a ser mucha, nos van a dar mucha información en nuestro organismo. Y van a ser muchos cambios también. Y, pero también lo que quiero hablar, por eso lo puse así entre paréntesis, es que contiene una gran cantidad de potasio. Toda la planta tiene potasio. Y sí, bueno, ¿para qué sirve el potasio? Aquí incluí algunas de las cosas, las propiedades del potasio. Que es excelente mineral, este es diurético. Necesita para, es necesario para eliminar el exceso de sal y líquidos del organismo. Es también importante para la salud del corazón y los riñones. Evita la retención de líquidos y mejora la hipertensión. La dieta en potasio, la dieta nuestra debe de aportar más potasio que sal. Esto es importante y aquí incluí algunos vegetales que son importantes en potasio y que son necesarios para la vida diaria. Como la manzana, el plátano, el brócoli, no sé, algunos otros más que estoy incluyendo aquí. Pero el hinojo, como es una de las hierbas aromáticas importantes, nos va a servir bastante en este sentido. El cocolmeca y la cola de caballo también. Muy bien. También contiene perejil. Ya hemos hablado mucho del perejil. Este, para cualquier veneno, perejil. Pero, pues no solamente para eso, inclusive para inflamaciones o para quitar dolores. Es fabuloso el perejil. El perejil es la fuente más abundante de vitamina C, calcio, hierro y vitamina A, que existe. Así es que, si lo incluimos en nuestra dieta diaria, va a ser fabuloso. Y sobre todo, para una buena situación prostática también. El perejil es diurético, es remineralizante, protector de los vasos sanguíneos, es antioxidante, es estomáquico también, digestivo también, antiinflamatorio. Contiene, como ahorita estábamos platicando, hierro, pero también tiene ácido fólico. También tiene la planta salvadora, que ya hemos hablado acerca de ella en otra ocasión también. Pero, pues aquí, pues lo que voy a poner es algo importante, que previene la deshidratación, es analgésico y desinflamatoria. Y en la cuestión de próstata, nos va a ayudar a rehidratar ese órgano, a quitar el dolor y a desinflamar también. Bien, pues es precisamente lo que se necesita ahorita en los casos de los tres tipos de inflamación de próstata o los tres problemas de la próstata, que prácticamente es inflamación. También contiene junípero, que es esta planta, que también tiene muchas, muchas cuestiones que nos pueden ayudar. Este es antibacteriano natural, es un antiviral por excelencia, es diurético, elimina también el ácido úrico, es antiséptico, desinflama, desinfecta y limpia las vías urinarias. Es diurético también y es anestésico el junípero. Contiene jengibre. Bien, que ya todos lo conocemos, el jengibre. Aquí lo puse en su forma más sencilla, el ginger o jengibre. Que esta planta es aperitiva, es carminativo. O sea, esa aperitiva nos va a ayudar mucho a la digestión. Carminativo va a eliminar gases también. Es aromático también, digestivo, espectorante, febrífugo. Antiemético, o sea, nos va a quitar el estímulo de vómito. Es antiséptico, antiinflamatorio y analgésico también. También contiene ortiga, que ya hemos hablado mucho acerca de esta planta en alguna otra ocasión también. Y que para mí es una planta maravillosa también en cuestión de alérgenos. Aparte de muchos beneficios, se utiliza eficazmente para la hipertrofia benigna de próstata y también es diurético. Contiene palo mulato también. Que también esta planta es maravillosa. He estado estudiando mucho esta planta y vale la pena realmente esta planta. Es una de las mejores plantas y más, que contribuye a más cosas en el organismo. Es antipirético, o sea, nos va a quitar la fiebre. Es antiinflamatorio y es febrífugo. Es sudorífico, también va a estar eliminando todo aquello que no necesitamos. En esta cuestión de ser sudorífico, elimina muchas cosas. Inclusive, ayuda, ya vimos dos plantas que son sudoríficas. El palo mulato y también vimos alguna otra después también. El ser sudorífico ayuda mucho a eliminar virus de nuestro organismo. Bacterias también. Es también diurético y es analgésico y antiulceroso. Contiene también la manzanilla, la que ya conocemos. Aquí, pues, Alami nos prestó esta foto para ponerla por aquí. Y la manzanilla, aquí se utiliza como desodorizante, antiácida, antiespasmódica, vasodilatadora, tónica, sedante, carminativa y digestiva. También contiene hierbanis. Que el hierbanis, bueno, es esta planta también que conocemos ya. Es en muchos casos que es, bueno, aquí lo estamos usando como antibiótico, antibacterial, sedante. Es también estomáquico, que pues aquí, RD no quiere decir nada. Lo que pasa es que estaba escribiendo anoche, bueno, no en la noche, hoy en la mañana, muy temprano y no había ni luz. Entonces, bueno, me equivoqué yo, disculpen. Es digestivo también. Es antidesentérico, analgésico y cicatrizante. También tiene contenido la acción de tres plantas más. Una que es el sopalmetto, que para mí esto fue muy interesante el conocer el sopalmetto porque es una planta muy conocida en el área de Tamaulipas. Inclusive, es muy común en la área de Tamaulipas, es una planta enana, es una palma enana que la encontramos en casi toda la carretera. Y, bueno, yo la encontré ahí y supe de sus propiedades del sopalmetto y que son muy interesantes todas las propiedades también. Este que impide la transformación de la testosterona en dehidrotestosterona, que es precisamente cuando se convierte la testosterona en dehidrotestosterona, cuando empieza a haber problemas de la próstata, precisamente. Y es precisamente cuando hay dehidrotestosterona que la próstata admite la transformación a células cancerosas en la misma próstata. Entonces, cuando impide la transformación de hidrotestosterona, eso actúa para que ya no existe el crecimiento prostático. Es que está muy interesante cómo funciona esta planta. Y, pues también, evitando también la inflamación testicular y favoreciendo la glándula tiroides, mejora la próstata y mejora el vigor sexual y tonifica la uretra. Esto es muy interesante. Y, pues, como esta y otra de las plantas también son, aparte de ser amenagogas y ser también abortivas, pues ya no incluí yo el texto al final que las mujeres embarazadas lo usan. Porque no es para mujeres ni para embarazadas, es que no lo incluí, que se usara bajo estricto control médico. Este es para hombres. El pijum. El pijum, el prunus africanum, es esta planta y que se utiliza en este sector también para bajar la inflamación prostática. Esta trabaja sinérgicamente con el sopalmeto, ayudando en el tratamiento de la prostatitis y de la hipertrofia benigna de próstata. Inclusive también para el cáncer de próstata también. También este es antiinflamatorio, reduce la hipertrofia benigna de próstata y da soporte al tracto urinario también. Y, por último, tenemos las semillas de calabaza, que es el aporte grande de zinc que se necesita para una buena estabilidad prostática también. Esta, bueno, pues ya la conocemos todos. Dice, ah, se me entogó. Bueno, esta no tiene ni sal, ni están doradas, pero aquí se las pusieron para conocer qué es la semilla de calabaza, que todos conocemos. Que posee un componente llamado curcubitacina, el cual influye también evitando el aumento de la próstata. Y sobre todo, la salud de próstata por el zinc que contiene esta planta. Tiene proteínas, potasio, calcio, sodio, vitamina C, vitamina A, vitamina, riboflamina, niacina. Y, como les dije ya, pues, y les hago la presentación, tiene una gran cantidad de zinc. Los beneficios de la fórmula del 28PO próstata es que inhibe la producción de dehidrotestosterona, que es la que hace la inflamación. Combate los síntomas de hipertrofia benigna de próstata, como son ganas frecuentes de orinar, dificultad para expulsar la orina, sensación de quedarse todavía lleno después de orinar, entre otros. Previene el crecimiento de la próstata, ayuda a reducir la inflamación, mejora la micción y la circulación, evita el sangrado por la orina, actúa como antibiótico natural, es analgésico y antispasmódica también. Consejos y recomendaciones. Siempre tenemos consejos y recomendaciones de nuestros productos. Evitar el consumo de grasas o alimentos demasiado ricos en azúcares. Consume alimentos con gran contenido de fibra, que ayuden a eliminar las heces y limpiar el intestino. Hace ejercicio regularmente. Evita el consumo de alcohol y estimulantes. Consume alimentos ricos en zinc, antioxidantes como vitamina E, omega 3, soya y licopenos. Toma medidas para reducir el colesterol sanguíneo, ya que complica la enfermedad. Para el tratamiento a la hipertrofia benigna de próstata, se aconseja tomar un litro y medio de agua al día como mínimo. A partir de los 40 años, todos los hombres deben de hacer, realizar un examen para detectar posibles problemas de próstata. Son los consejos y recomendaciones que da la empresa. Y pues también aquí hay algo interesante también dentro de los consejos y recomendaciones. Hay que tomar el tratamiento 28PO sopalmento de Xanax, combinado con la fórmula 29RN, ya que contiene diuréticos naturales y tónicos del tracto urinario. O con el tónico granada arándano. Y en caso de existir el cáncer de próstata, yo recomendaría mucho tomar el 28PO con el lico aloe. ¿Cómo se toma? Bueno, se toma de una a tres cápsulas al día. ¿Por qué puse yo aquí tres? Que es un tratamiento ya para la inflamación de próstata. Pero podemos prevenirla y podemos utilizarla, esta fórmula, como un complemento alimenticio para hombres desde los 40 años, sin existir la inflamación de próstata, para prevenirla y sobre todo para una muy buena calidad de vida. Ya que vimos que contiene todos los nutrientes que necesita el organismo y sobre todo los nutrientes que necesita un hombre para vivir correctamente. Muy bien, este se puede tomar de una a tres cápsulas al día. Inclusive, como algo preventivo, una cápsula al día. Otra cosa maravillosa también es, bueno, primero es que es un frasco con 60 cápsulas. Y que está disponible en Estados Unidos también. Muy bien, algo que quieran comentar. Algo que quieran agregar a esta presentación. Pueden ir abriendo ya sus, voy a estar aquí abriendo sus micrófonos para que nos puedan compartir lo que ustedes gusten. ¿Lo podemos tomar mujeres? No, es para mujeres. Pero sí, sí, la verdad es que sí se puede, ¿por qué no? ¿Está incompleto? Está completísimo. Es uno de los mejores productos o más completos que tenemos. Y que quise hablar porque, la verdad, no conocemos nada acerca de este producto. Y es un producto fabuloso. Estoy aquí abriendo todos los micrófonos de todo. Muy bien. Sí, es un producto completísimo. Fíjate que sí, Geru, sería muy interesante si lo utilizaran las mujeres, porque también es en menagogo. Pero el detalle es esto. No puse el refrán y lo que siempre pongo ahí. En mujeres embarazadas, úsese con estricto control médico. No, porque es para hombres. Pero, ¿por qué no lo pueden utilizar, claro, las mujeres? Eso sí, con la restricción de que si hay una mujer embarazada, no se use. ¿Verdad? Muy bien. ¿Algo que quieran comentar acerca de este producto? Yo, una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. Ángeles, adelante. ¿Qué tan recomendable es? Bueno, hay una persona que lo está tomando, pero me pregunta que cuánto tiempo debe de tomarlo. Te voy a decir la verdad, vale la pena tomarlo toda la vida, vale la pena. Mi papá, mi papá. Si lo va a usar una cápsula al día, que se lo tome toda la vida. Que si ya tiene la inflamación protáctica, que lo use tres veces al día. Tres veces, ajá. Yo le había recomendado que lo tomara dos meses seguidos. Y ya después, como mantenimiento, le digo, tómate, disminuye la dosis. Claro, así es. Muy bien, muy bien. Está perfecto. Está bien. Mi papá no lo deja porque dice que se ha sentido tan bien que él prefiere seguirlo tomando. Total. No le hace daño. Tu suegro era uno que siempre decía, oye, este está fabuloso. Me acuerdo cuando iba a Tampico. Decía, oye, es que uno se siente muy bien. Y fíjate una cosa que es importante. Cuando hay inflamación de próstata, uno pierde muchas funciones, sobre todo muchas funciones sexuales. Y con este producto obtenemos dos cosas importantes. La desinflamación de la próstata muy rápidamente. Y la otra, otra vez aumenta la sensación de poder tener relaciones sexuales. Entonces, vale la pena. Inclusive para gente ya mayor también. Muy bien. ¿Algo más que quieren agregar? Esa prueba de todos. Esa prueba de todos. Estelita, qué bueno que te vemos por aquí. Hace mucho que no te veíamos. No, sí, sí, me pongo. Muy bien. ¿Algo más que quieren agregar? Manuel. Bueno, yo... Fíjate, Luis, que en las recomendaciones hay una, bueno, hay dos que son importantes y que, obvio, la compañía no las incluye. Es retirar de la alimentación la leche y derivados. Y la otra, se ha asociado con mucha frecuencia a las personas que manejan bicicleta o motocicleta con problemas de próstata. Así es, sí. Bueno, pues fíjate que sí, qué bueno que hiciste esas dos aclaraciones. Por una parte, sí es cierto, no puse ningún manejo de quitar en los consejos y recomendaciones, quitar la leche y derivados, porque ya hice algunas otras menciones dentro de la presentación. Y, es cierto, hay que recomendárselos a aquellos que usan bicicleta o motocicleta, porque el tipo de asiento está siempre apretando, pues, sobre todo la cuestión prostática, ¿verdad? Es cierto, muy bien, muy bien, muy interesante. Sheila, permíteme tantito, déjame, nada más, tenía pendiente aquí a Jerusa del Ángel. Nada más iba a comentar que cuando yo he tenido tres casos de tres personas ya grandes que lo han tomado y al inicio del tratamiento tienen un pequeño sangrado por la orina. Entonces, este, es bueno aclararles porque, digo, ya fueron tres casos que me pasaron a mí y, pues, nosotros lo que lo relacionamos y lo platiqué con ustedes en su momento era de que yo creo que estaba haciendo alguna, un tipo de limpieza, que nos espantaron. Así es. Acuérdense que es tonificante y va a arreglar, inclusive, hasta, no solamente los conductos urinarios, sino hasta el meato urinario externo. Entonces, es que lo vamos a hacer una limpieza completa y una regeneración completa. Muy bien, Chela, Graciela Aguilar Olmos. Perdón, Graciela, Graciela, de allá de, de, tienes cerrado tu, tu micrófono, Graciela. Abre el micrófono. Ahí. Sí, está abierto. Adelante. Buenos días. Este, hay caballeros que les gusta prevenir, ¿no? Y este, a partir de qué edad es recomendable porque si yo me he encontrado con gente que, que son muy cuidadosos y, y sobre todo con la cuestión de la próstata, como de qué edad ya pueden empezarlo a tomar. Mira, yo creo que para empezar en una edad joven habría que ver cuando hay dificultades ya en una persona o que ha tenido, por ejemplo, algún antecedente o que, por ejemplo, dice, ah, bueno, me casé. Sí, pues sobre todo cada vez que hay siempre es después de casarse. Me casé y hay una actividad hormonal mayor. Entonces, para evitar el cáncer de próstata, ahí lo podemos utilizar con prevención. Digamos, en una, en una, en una, este, eh, matrimonio, por decirles ya cuando la persona tiene un matrimonio, ¿no? Sí, así es. Así es. Muy bien. Gracias. Muy bien. Francisco. Doctor, yo creo que debemos de enfatizar mucho que no necesitan tener síntomas para recomendarlo. Así es. Porque muchas veces, como en mi caso, no hubo síntomas, pero cuando ya, eh, pues, puse atención, ya era muy avanzado el problema. Entonces, a cada uno de los que estamos en las redes de SANAX, debe de recomendarse, así como usted recomienda ampliamente el camote silvestre, debemos de recomendar el 28 PO desde, ¿qué le diré? A los 35, 36 años, y tomarlo de manera preventiva, una al día. Eso es muy importante. Porque si no, van a estar tomando las nueve que yo tomo ahora. Escuchen la voz de la experiencia. Porque a partir del momento en que empecé a tomar las nueve cápsulas, ha mejorado mucho, mucho mi, la, 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 la micción. Era ya un problema. El cáncer había avanzado mucho. Pero he sentido una mejoría muy significativa a partir del momento en que empecé a tomar las nueve cápsulas. Todavía no me declaran libre, pero estoy en el proceso. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que nos diste esta contribución, Francisco, ya que deberíamos de tomar muy en cuenta su caso. Hace un poco, creo que son cuatro años, ¿verdad, Francisco? Cuatro años ya. Que de repente en uno de los seminarios de sana, bueno, no era el seminario, era el Iderex, me encontré a Francisco con algunas molestias y dije, ay, esto es cáncer, pero no le dije que era. Le dije que se tomara nada más. Y lo liberamos muy rápido del cáncer de próstata. En tres meses ya estaba listo. Claro, ahí los del Seguro Social lo aturdieron mucho y le hicieron muchas cosas incrédulos por lo que estaba pasando, pero son cuestiones naturales. Así es la medicina y sobre todo tienen que, tienen que estar seguros de que, de que esté bien. Entonces, bueno, es cierto, hay que tomar, ya cuando existe el problema, nueve cápsulas. Nueve cápsulas como unas dosis máximas para poder eliminar el cáncer de próstata. Y sobre todo, utilizarlo junto con el licualoe para hacer la eliminación correcta. Muy bien. En el caso de Francisco, bueno, tenemos muchas otras cosas más. Él realmente no fue un cáncer de próstata lo que inició. Más bien fue pulmonar, pero, bueno, se cambió y mutó rápidamente a cuestión prostática por la cuestión hormonal tan alta que manejaba. Muy bien. Algo más que quieren agregar. Sí. Sí, una pregunta. Si en dado, si aquí por decir no tengo licualoe, ¿Yelax o cartílago o cualquier otro producto se le puede ayudar en un caso de cáncer? Así es, cualquiera de los dos, el Yelax 5 o cartílago de tiburón. El licualoe es fabuloso porque, bueno, yo lo he usado. Yo lo he usado en cáncer de vejiga, en cáncer de próstata y me ha dado muy buenos rendimientos. Con una persona también que tuvo cáncer de próstata, tenía un sangrado muy abundante, ya no se podía controlar su sangrado. Inclusive había sido ya declarado como alguien que lo iban a manejar en otro sentido, ya para ayudarlo a morir. Este, nosotros lo tratamos y en 15 días eliminamos lo duro del cáncer de próstata y en tres meses quedó libre totalmente. Ahorita esa persona es un distribuidor también. Nada más porque aquí no tenemos licualoe. O sea, y contamos con Yelax, cartílago y algunos otros más, pero licualoe no. Así es, todavía no llega por allá. Ajá, entonces yo le digo, yo me adapto a los que hay aquí, ya ve que le pregunto. Así es. A alguno que le supla, que le ayude. Bueno, pero, bueno, en este caso, Ángeles, bueno, como tienes tu comunicación muy amplia con las redes de México, pues te lo pueden hacer llegar, ¿verdad? Sí me gustaría, si pudieras, que bueno, si ves un cáncer de próstata, utiliza esos dos productos. Voy a preguntarle a Magda. La cura allá en Estados Unidos te lo puede facilitar, no hay problema. ¿Qué posible podría que me consiguiera unos cuantos? Sí, no, nosotros aquí te lo mandamos a Magda para que lo tengas ahí. No se puede vender, porque todavía no lo tenemos registrado en Estados Unidos, pero para las personas que sí lo necesiten, eso es maravilloso. Muy bien, todavía tenemos un minuto y quisiera despedirme, agradecerle su presencia y que, pues, estaremos el día de hoy por la tarde. Ya les pasé también el número de la ID para estar a las seis de la tarde en una reunión solamente de negocios. Les va a interesar, van a ver. Dios les bendiga, muchas gracias por todo. Gracias, doctor. Bendiciones. Bendiciones.